hemos cogido este mueble de ikea de segunda mano que está agotado nos lo envían a domicilio no está en ninguna ikea cerca de los ángeles y lo encontrado en el tamaño que queremos de segunda mano buenos días de domingo mirad si me he esperado un poco a estrenar lo que me mandaron en el vídeo de ayer me levanté esta mañana hice deporte luego fui a andar con pao y con y y volví me duché y esta mañana hemos quedado a desayunar con sim ring dejad en los comentarios quién se acuerda de sim ring quién sabe quién es sim ring nos hace mucha ilusión porque además llegamos sin verla creo que la última vez la vimos así es verdad la vimos ya cuando nos mudamos aquí y nada me he puesto el mono con las botas se ha acabado el otoño vale ayer llovió pero yo hoy ya hace bastante buen día hemos vuelto a salir en pantalón corto manga corta y me voy a poner por arriba la petillera esta negra como para darle pues eso otro toque de color por arriba y porque también es muy cómoda para llevar el teléfono la cartera vemos las gafas de sol también ahora no me quito estas de jorge i Acabamos de llegar a casa, hemos estado súper a gusto con Simrín. Y nada, ahora hemos vuelto, es la una, las dos y pico, la una, no sé qué hora es. Y vamos a meter el mueble amarillo, o sea, si habéis visto los vídeos anteriores sabéis que tenemos la cómoda de nuestra habitación aquí en el salón. Y el mueble amarillo que siempre ha estado en el salón se va a ir al cuarto de bebé. Este mueble ha estado haciendo esta función desde que lo compramos en Seattle. Yo creo que siempre ha tenido el típico las copas de cristal, platos, siempre ha estado como un poco acompañando el salón y la cocina. En el piso de Seattle, en la casa, en la que nos mudamos al principio en Los Ángeles, pero ahora es el momento de sacar todo esto fuera. Vamos a hacer un experimento. Mi idea es montar un armarito dentro del armario. ¿Os acordáis que hace un par de vídeos os dije voy a tapar unos espejos y luego me quedan otro armario de espejo. Y una puerta de espejo la quiero meter detrás de la otra, o sea, básicamente quiero abrir el armario para dentro hacer un armarito para el bebé. Me gustaría colgar ropa suya, almacenamiento para el bebé, porque solamente tenemos tres cajoncitos para todo. Para pañales, para toallas, para mantas, para ropa, así que creo que me puede ir bien. Sé que no es el mueble perfecto para el cuarto de un niño, para el cuarto de un bebé, porque es de cristal, pero ahora mismo es un bebé. Así que ahora mismo me hace el apaño porque el bebé no va a salir de los brazos, de la cuna, del suelo, o sea, no va a tocar ese armario. Así que ahora mismo me hace el apaño y en el futuro, pues ya veremos. Como además nos encantan los proyectos, ya nos engancharemos en otro proyecto. Ahora que ya está vacío, me lo voy a traer aquí al dormitorio del bebé. Aquí está el escritorio de pago y va a estar aquí por algún tiempo, porque básicamente esta habitación ahora mismo no la estamos usando. Pero el plan es, evidentemente, quitar el escritorio. Y en el espejo que queda libre, este es el espejo de las cortinas, que ahora mismo solamente tiene dos. Normalmente llevará tres y da como mucho más abrigadito, como mucho más rizadas las cortinas. Pero es que las estoy lavando una a una a mano, porque pone que tiene que ser lavado en seco. Y me cobraban la friolera de 20 a 30 dólares por pieza. Tengo seis. Las lavo, si me sale mal, compro unas y si me sale bien, pues eso que me ahorro. Pero el caso es que vamos a arreglar este armario. La idea es abrir una puerta hacia allí y toda esta ropa que hay aquí, que en realidad son chaquetillas y abrigos, la vamos a mover a esta parte del armario, porque aquí no hay nada. Y es una forma como de romper también un poco con todo lo blanco que es esta pared, porque no la hemos pintado. Todas las cortinas, como un poco los espejos, como romper con lo monótono. No sé cómo va a salir, pero ya sabéis, si veis mi vídeo normalmente, que yo las ideas siempre las tengo que ver hechas un poco, aunque sea por encima, para estar segura. Sí, como para visualizarlas del todo. Vamos a hacer hueco ahí. A ver cómo aquí tenemos, por ejemplo, la... Y la cuna grande, ¿no? La cuna grande, tenemos aquí la bañerita. La bañerita igual se puede sacar y dejar ya en el baño. Aquí está el kikaru este. Mi cojín de lactancia. Es monísimo. Me equivoqué de color, eso sí. Es monada y por aquí ese estrechito para apoyarte y no tener un bulto detrás. Me voy a sentar aquí para contaros algo que acaba de ocurrir, ¿vale? Esto es una puerta de un mueble random de Ikea. Que me hace gracia hasta contar la historia. Creamos que fuera una estantería en no sé qué parte de la casa de Chicago. Ahí era la época en la que no invertíamos nada, ¿no? O muy poco, en plan compramos el sofá. No sé, era como que nos íbamos a volver a España. Entonces, yo creo que es la época que la ha pasado a todo español o a todo, sí. A toda persona que se ha ido a vivir al extranjero, que piensa, no voy a gastarme dinero porque esta no es mi casa, porque yo qué sé. Tampoco teníamos mucho dinero para gastar en estas cosas. Porque entre que pensamos que nos íbamos a ir, no sé, no sé explicarlo bien. Total, que queríamos una estantería y nos encontramos esto en la zona de Ikea típica que me gusta a mí, que fuimos el vídeo anterior. Que hay cosas random. Yo creo que es una puerta, está como un poco rayado y todo porque ha ido de Chicago a Seattle y de Seattle a Los Ángeles y de la otra casa de Los Ángeles a esta casa sin usarse, que es lo más fuerte. ¿Cómo hemos traído esto hasta aquí? De repente los ha agapado del armario en plan, ¿qué hacemos con esto? Y digo, wey, estábamos buscando una estantería para ahí. Compramos ayer una sin Ikea. Viene grande porque se nos ha ocurrido poner una lámpara porque nos hemos dado cuenta de que entra la lámpara con el cambiador. Y es azul, es el tono de azul que queremos poner en el... que estamos poniendo en el cuarto del bebé. Verde, rosa y azul. Esto es negro, pero si los lijas, que tenemos lijadora, es de madera. O sea, viene perfecto, es la medida perfecta. Le digo a Pau, es de broma que esto tan cutre, que lleva dando vueltas por nuestras vidas tanto tiempo, de repente vaya a tener su función en el cuarto del bebé. ¿Le has contado mi sueño el otro día? Pau esa semana ha soñado que... Esta semana el tiro, ¿eh? Que entraban a robar en casa y que se llevaban esta tabla y que él se ponía como... Ni de coña, llevo con esa tabla desde Chicago. Esa tabla la tengo que recuperar y se iba detrás de los ladrones a recuperar. Bueno, o sea, no sé, me ha hecho gracia, os lo tenía que contar. La lamparita ahí, y para que no haga sombra no podemos poner una estantería tan larga. Entonces, poner esta medio larga, que no nos choquemos con la cabeza, cestita encima y esto de maderita debajo. ¡Cómo es de mono! Y el significado es que venga desde Chicago. A mí me hace ilusión. Ahí sale la maleta de España del bebé, la todavía la tengo que abrir. Vale, esta es la zona de almohadas, que igual las vamos a sacar cuando tengamos la habitación con la cama montada, porque ahora no tiene mucho sentido. Esto es ropa de invierno, que pesa mucho. Mirad las perchitas de niño pequeño. Ahí he chopado un espacio, ¿veis? Y se pueden poner ahí todos estos abrigos y ya queda perfectamente organizado. Me sabe mal grabar incluso estos vídeos, porque en todos me da la sensación de que, me da la sensación no, en todos sale Pau moviendo las cosas grandes, y yo como dirigiendo, o dando mi opinión, o simplemente contándoos a vosotros. Pero es que así están siendo muchos de nuestros días. Además, cuando pasa mediodía, que ya ha pasado, es que el dolor de espalda, no. Mi ginecóloga me dijo la última vez que fuimos, en plan de, es lo que es, no puedes hacer nada, o sea, te va a doler y es normal del embarazo. Así que, por una parte me da cosa, pero por otra parte, es como que pienso que es la realidad de mi situación ahora mismo. Sí, supongo que tengo que hacer el disclaimer, porque si no, todo el rato estoy pensando, Pau está haciendo cosas y tú estás aquí sentada. Se lo acabo de decir a Pau. He echado el sofá para atrás, porque no aguantaba el dolor. Estaba sentada en un filillo del sillón, en plan de, me levanto, me siento, me levanto, me siento, como he estado grabando hasta ahora. Y he dicho, te voy a echar el sillón para atrás. Es que me, el dolor de los riñones, yo, es que nunca he tenido un dolor de espalda, así. O quiero hacer una prueba. Isma, ese es el jerseycito que le regalaste tú. Chulísimo. A ver cómo quedaría. Más a mano, ¿no? Si le pones el cuello de aquí. Cosita que tiene un albañito. ¿Pero? Sí. Claro, este es de pantalón corto, ¿eh? Bueno, pues igual. Fuera, tenemos las cosas de pantalón corta. Los pizamitas irán, de todas maneras, aquí. Pásame. Me he levantado a acompañar a Pau. ¿Es grande esto o no? Compramos estas 500 perchas en Amazon para su ropita. ¡Es buenísimo! Buenísimo, buenísimo, ¿eh? ¿Te da atención? El abriguito Colombia de Pau de Lancany y Emanuel No vamos a seguir colocando ropa por mucho que nos apetezca por dos razones Una, os dije que os iba a grabar un vídeo con el unboxing de todo su regalito y si seguimos sacando vamos a sacar todo y dos, porque en el momento en el que lo saque lo quiero lavar y ya colocarlo no lo quiero seguir colocando ahora por la ilusión, luego quitarlo luego lavarlo, luego volver a colocarlo sino que ya cuando lo coloque colocarlo todo limpio Lo que sí voy a empezar a guardar aquí son mantitas y cosas así como más mantitas y toallas básicamente lo voy a guardar aquí para ver cómo queda, eso sí En este cajón tengo estas dos mantas que compré hace un montón y esta tercera que me regaló una marca mirad que monada esta de hecho me la mandó la marquita que os enseñé ayer Storku pues tienen Storku Baby y la mantita es por delante rayita blanca y rosa y por detrás en crudo una monada entonces, nada, la voy a doblar y luego tengo estas dos de H&M estas las compré en el Memorial Day o sea, antes de verano en un sale que hubo compré esta de puntito de algodón monísima y esta en rosa y ahora me arrepiento porque estaba en azulita no sé si también en verde pero la azulita me parece monísima y tiene muchísima cosa rosa también porque tenga más en otros colores pero ha pasado mucho tiempo Tengo estas dos cestitas de Primark que me regalaron en verano pude ir a la tienda con mi hermano y mi padre y con Pau y cogimos un montón de cosas para el bebé y por ahora como es eso que no quiero colocarlas directamente porque las quiero lavar creo que lo voy a ver así un poco stage como no va a estar en la realidad o igual sí igual las puedo lavar liarlas así y las veo siempre toallas también nos regalaron un montón hace meses literal que no veo lo que hay ahí dentro me ha dirección verlo guardadito con puntita esta se la regaló mi hermano y creo que esta también si no me equivoco y tiene muchas cosas rosas estos todos fueron regalos del baby shower y yo creo que regalaron pensando en los colores que le gusta a la mami que no me molesta para nada que todo vaya en mi color favorito ya habéis visto que la pared la he puesto en el color que a mí también me gusta estoy en la caja de herramientas que Pau se ha bajado a lijar una cosa y me ha dicho que se estaba haciendo daño en las manos ¿estás ahí? nada he comprado por Amazon estos tiradores realmente necesito muchos menos estaba aquí mi madre mi abuela mi hermano mi cuñado y una de las primeras cosas que hicimos fue a ver tiendas luego también nos metimos en Zara Home en H&M Kids como que miramos todo ¿no? de la ilusión yo me enamoré de unos tiradores que los tenían en forma de ratón y en forma de no sé sé que comprarlos que no son de ratón son de elefante no me acuerdo y cuando fui a España en verano me compré dos porque pensábamos que seis tiradores iban a ser muchos y pensé bueno pongo dos así y el resto los pongo de maderita y me he seguido filando de ese plan super bonitos y van muy en línea con los otros tiradores que están en la maleta el caso es que bueno mientras Pau termina de lijar abajo y ponemos la estantería voy a organizar todo lo que he sacado del mueble amarillo que decirme que no ha quedado como dice mi madre de dulce es que ha quedado de verdad que ilusión lo malo de esta cocina es que no tiene tanto almacenamiento porque mucho almacenamiento que tiene lo tiene muy arriba y se queda inútil porque realmente no llegas en el día a día también lo bueno de ese armario es que no todo lo que hay ahí se usa en el día a día copas de vino en la vida puedo dejar algunas cosas en bajo y otras subirlas arriba claro nunca os enseñé cómo organice la cocina pues creo que nos mudamos vino noticias granas noticias nos fuimos de viaje cogimos el COVID volvimos nos fuimos a España es como que ha sido todo decime que no este año en mi canal todo ha ido como bum 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 desde que llegaron mis padres entonces siento que no hemos tenido tanto tiempo dejadme si os interesa este tipo de vídeo y el día que reorganice la cocina grabo vlog pero ahora mismo lo voy a meter un poco en los huecos que tenga que no tengo muchos voy a hacer como hueco malamente llegado el momento lo organizaré pero ahora mismo estamos con la viración del bebé no quiero hacer 500 proyectos a la vez ha subido Pau y cuéntanos no ha funcionado el truco de lijar eso ¿verdad? se queda como muy guarro la verdad es que no cierra los ojos venga entra hay luces algo no tío ¿cómo vais luces? ¿cómo es? las cecitas al final ¿no te gustan ahí? precioso aquí están súper monas y no tiene ningún otro color oye esto puede ser el mismo color que la pared puede ser muy parecido ¿no? muy parecido ¡bom! muy parecido son mi hermanos mirad esta mantuta también nos la regalaron en la baby shower mirad que bien queda en el sillón venga la planta está grande la cambiamos aquí y aquí en aquella esquina y así esa esquina se ve más rellena ¿no? sí aquí teníamos escondida una verdadera y como esta lamparita no se puede enchufar a ningún sitio y aquí está el enchufe de la cafetera vamos a esconder la largadera detrás de la cafetera y así esta viene por aquí detrás y se enchufe aquí mueve muebles lo voy a intentar endosar aquí pero es que aquí está muy bajo ¿no? ¿dónde se engancha? ¿o cómo se engancha? lo voy a intentar es que es la amarela no mira de veras tiene uno en cada lado ¿o no? sí este así no se puede enganchar no bueno ¿qué han habido aquí? sí pero es que esta pared está muy blanca y esto a pesar de que sea muy grande ¿es que lo vas a apoyar o es que lo vas a colgar? pero hasta que no tenemos la decisión de las baldas fue lo en recto ¿no? hemos hecho un mini break estamos tomando una fogga de chips con un mustizo pao y pepino las plantas con las plantas a la terra coño he dicho lo que quería hacer para comer nada he oído pepino está bueno el pepino Gigi está bueno el pepino corazón vamos a por más de nuestras últimas tareas está cambiar los tiradores del mueble del bebé ¿te refieres a la última tarea antes de la siguiente? no antes de tumbarnos ya un rato esto lo quito ¿no? sí la cómoda de Ikea creo que la habéis visto ya desde antes de irnos a España ¿no? no lo sé bueno pero la compramos antes de irnos a España la compramos de segunda mano por el Facebook Marketplace nosotros por mucho que quisiéramos tener una cómoda grande pensábamos que no era tan práctico porque se iba a comer mucha habitación porque además al principio íbamos a cambiar nuestra habitación aquí y a poner el nursery allí pero al final al incluir cama en el nursery o sea en el cuartito del bebé esta era más grande para incluir las dos cosas como habitación de invitados y habitación de bebé no podíamos tener una cómoda que era el doble que esto la cuna una cama un sillón y tener espacio para respirar en la habitación no se podía si no iba a parecer mercamueble así que cogimos esta pequeña cogimos súper rebajada no sé si cuesta 150 o 300 esta y nos costó 120 o 130 súper rebajada os voy a dejar un clip y nos dem已 vamos a ver Llegué a casa a las 9 de la noche, era entre semana La limpie porque no me aguantaba Y coloqué lo poquito que teníamos ahí Pero 4 juguetitos 4 libritos, 4 pijamitas Es lo único que tiene ahora mismo Dentro, el caso tiene los típicos Tiradores con los que viene En negro y nosotros los vamos a cambiar Por estos de maderita, vamos a poner Estos 4 aquí abajo y aquí los que os cuento De Zara Home, que encima Hice super bien comprarlos en España Porque en Zara Estados Unidos cuestan 16, 15, 2 pomos Y en España cuestan 7 Así que hice super bien y encima los compré Con mi hermano, con mi cuñado, con mi prima No sé por cómo tomar una excursión al Zara Estos son los de Zara Mirad que monada Son ositos Buenísimos, ¿no? Ya nos hemos decidido el color de las cortinas Los hemos estado viviendo Un par de días Ahí están las amarillas ¿Veis? Y aquí están las grises Y nos gustan más las grises porque Parecen un poco azules Yo sé que en cámara no Pero en la vida real sí Y son los colores del dormitorio Si pensabais que Pau era solamente Manitas También es Doctor También es altísimo Me ha preparado un té Porque me duele bastante la garganta Me pica bastante la garganta Y me ha preparado un té calentito Y dice que es altísimo Porque mirad dónde llega Puedo poner las cortinas Sin ponerme de puntillas ¿Eres consciente de que pronto Estaremos aquí con un bebé? Realmente siluoso Qué pasada Así ha quedado por ahora Hemos quitado el colchón Para que Pau pueda seguir trabajando Y poder disfrutar de esta cosita aquí Tan preciosa Ahí he puesto mi cojín de lactancia Mientras tanto Por cierto Compré esto en Zara En España Sin pensar Os lo prometo Todavía no tenía la guirnalda Ni nada Que son los mismos colores Y es el mismo color Que la pared Y como de mano Queda este cojín Aquí en la silla Me encanta Y os dije que teníamos La cuna montada Y no la habéis visto En la habitación Realmente la cuna Va aquí Ahora mismo está en el baño Porque la hemos sacado de en medio Para pegar la mesa aquí Como para tener espacio Para reorganizar cosas Así que ya la veréis En los próximos vídeos Cuando la habitación Ya esté completa Dejadme que os ha parecido La idea del mueble Si os ha gustado más Como se ha quedado el salón Si os ha gustado Como ha quedado El nuevo uso Del mueble amarillo Y nada más Yo voy a darme Una super ducha A ponerme el pijama Y a descansar Por fin Lo que me quede de domingo Que creo que son las 6 de la tarde Ahora Se está ahí haciendo de noche Ha sacado Pau a Gigi A darle el último paseo Y ya vamos a Descansar en el sofá A ver alguna serie No olvidéis de darme Un super like Dejadme en los comentarios Si queréis que os haga El vídeo de la cocina No os perdáis Los próximos vídeos Porque os voy a hacer El preguntas y respuestas Ya por fin Y el otro es el de la maleta El de todas las cositas Del bebé Los regalos Y todo Así que nada Con esto y un bizcocho Os mando un beso Súper grande Os agradezco infinito Que estéis siempre por aquí Y nada más Yo os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao